La obra social más grande en la historia de Camargo es generar empleo. Soy Guerrero Hernández y gracias a este empleo temporal hoy tengo trabajo. Con una inversión de un millón y medio de pesos, mejoramos la calidad de vida de nuestras familias. Con mis impuestos yo ayudé a crear la Escuela de Artes y Oficios. ¡Cuidado, Camargo! Presidencia Municipal